Puedo decir que estoy saludando a toda la gente que está apoyando a la población de San Juan. Esperamos que la gente se la pase muy bien, una respuesta favorable, que canten nuestros temas, como siguen, antes y después, el Aro, entre otros, y pues agradecer a todo el público por ese apoyo. Ok, pues bienvenidos, suerte.